Hoy vamos a mostrar tres tipos de autos, uno deportivo, uno todoterreno y una van de lujo, son exclusividad de Ibiza, si vos lo querés lo podés conseguir contactándonos en nuestras redes sociales y nosotros te gestionamos las reservas. Ofrecemos la mayor comodidad, te lo podemos alcanzar al aeropuerto, al hotel, a la vila donde estés parando y Ibiza siempre se va a encargar de brindarles el mejor servicio. Bueno como pueden ver ahora estamos en una Range Rover Vogue motor V8 de este año 2018 y es muy cómoda, es muy amplia, es una de las más modernas y más exclusivas que hay en la isla. Entre otras cosas, este increíble techo para disfrutar el viaje. Bueno dentro de la categoría de autos deportivos, hoy les vamos a mostrar este BMW M4 competición modelo CS Performance, es un auto automático y tiene una potencia increíble de 460 caballos y este en el que estoy sentado es el único que hay en la isla y es uno de los cuatro que hay en toda España. Así que exclusividad pura de Ibiza, si querés contratar uno en tus vacaciones ya sabés a qué pueden pedirle. Les voy a mostrar una sorpresita. Estén atentos que durante la semana vamos a estar subiendo historias a nuestra página de Instagram con distintos modelos de autos que también, si ustedes lo quieren, lo pueden alquilar con nosotros.